Todos buscan una respuesta que alivie o mejore su calidad de vida. En su semblante se puede observar el paso del tiempo y estas condiciones de país que los han desmejorado. La calidad de vida se convirtió en una utopía en Venezuela. El dinero no les alcanza para alimentarse, vestirse, pagar estudios o divertirse. Vamos a irnos a los estándares internacionales. Bolivia, que es un país socialista, tiene un salario mínimo de 310 dólares, que representa 2.122 bolivianos. Bueno, eso podría ser el salario mínimo de los venezolanos. Pero resulta que aquí no hay respuesta, aquí lo que hay es una eterna confrontación del gobierno. El gobierno dice, yo dialogo, yo dialogo, pero entonces nos meten presos a la gente que lucha. Ahí tienen preso a Rubén González, juzgado por un tribunal militar. ¿Dónde está el patrimonio de los trabajadores? Porque ahora sí lo voy a decir también, igualito con mucha responsabilidad. Nos robaron las prestaciones sociales, los que están en el gobierno. Las prestaciones sociales de un trabajador venezolano con 35 años de servicio son 6.000 bolívares, son 10.000 bolívares. No tenemos eso que era un patrimonio familiar. Sin duda actualmente tenemos que sumarnos a la protesta por salarios, debido a que los salarios de los profesionales prácticamente son iguales a lo que gana un trabajador, un obrero. El promedio de salario básico de un médico está alrededor de 60.000 bolívares, 680.000 bolívares para los trabajadores, para los médicos, desde el médico residente, incluso hasta los médicos especialistas. Quizá un poquito más relacionando los bonos nocturnos. Pero aquí en este país la realidad es que no importa cuál sea tu nivel de formación, todo el mundo sigue ganando. Aquí nos igualaron hacia abajo, descendieron todos los salarios profesionales a todo nivel. La verdad es que todos nos igualaron hacia abajo. Todos los profesionales hemos visto, vivimos actualmente el descenso, el empeoramiento de nuestra calidad de vida. La verdad es que si nosotros nos ubicamos, por ejemplo, a un médico residente, tenemos que aquí nadie, prácticamente ellos no pueden pagar ningún apartamento, nadie puede adquirir carro. De hecho, mucha gente ha dejado de usar los vehículos porque no se tiene para pagar los cauchos, los repuestos de los vehículos cuando se dañan. La mayoría, o sea, hemos visto el descenso de nuestra calidad de vida y así seguirá, porque nosotros realmente, la gente está solamente sobreviviendo. Aquí nadie está viviendo calidad de vida. O sea, ese concepto se terminó en este país hace mucho tiempo. Ninguno, ningún hospital funciona. Aquí lo que hay es pañitos de agua caliente. En el robótico ese que está en Charayave, donde guardan medicamentos, y lo que traen, los trabajadores me dicen, Pablo, pero si aquí sale Carrati con camión, con medicamentos, con insumos, y bueno, ¿y dónde están? Bueno, porque se los roban, ¿vale? Han saqueado la salud, han saqueado los hospitales, se los han robado. Los maestros también protestaron en todo el país por reivindicaciones laborales y mejores condiciones en las escuelas. No, señor, no se mete en nuestra protesta, profesora. No, no se mete en nuestra protesta, profesora. Me pega mi cartel, me pega mi cartel, que yo me voy a quemar aquí. Claro que tenemos derecho a protestar porque nuestro salario no alcanza para alimentar a nuestros hijos, no alcanza. Trabajadores de la Compañía Nacional de Correos y Postel también elevaron sus quejas. Bueno, es lamentable que el año pasado se haya firmado una convención colectiva histórica después de 25 años en la sede del Ministerio del Trabajo con el ministro Eduardo Piñate y que la institución todavía no ha sido homologada el contrato y la institución lo está pagando como le establece la cláusula. Ejemplo, la cláusula uniforme que va a ser cancelada en el día de mañana. Este es un tubazo para el pueblo trabajador. Escuchen bien. 30.000 bolívares soberanos para el personal de operaciones y 20.000 bolívares soberanos para el personal administrativo. Le digo yo a usted, Presidenta Olga Jaime Pereira, le vamos a reintegrar el dinero en las próximas horas para que usted vaya a cualquier tienda del país y me compre lo que dice la cláusula referente a la dotación de uniforme. Dos pares de zapatos, cuatro pantalones, cuatro camisas, la gorrita, el bolsito para trabajar dignamente y llevar la correspondencia. Vaya usted, no sea inmoral. Reclaman por mejores salarios, pero no solo protestan por sus reivindicaciones, sino por mejores condiciones en sus lugares de trabajo para atender al resto de los venezolanos. Desde Caracas, Fernando Tineo, PNPRES.